El Distrito Especial de Buenaventura es uno de los municipios del departamento de Oyecocano en el que las autoridades adscritas al GAULA de la Policía vienen interviniendo para evitar delitos como la extorsión. Hablando de Buenaventura en el puerto, también realizamos conferencias con las empresas, con los comerciantes, hacemos acompañamiento con el Cuerpo de Elite Antidestorsión, el CAEX, ese grupo que está haciendo presencia en esos territorios que son vulnerables. La verdad, la acogida de los ciudadanos es bastante grata porque les agrada que estén allí los uniformados del GAULA. Le entregan información también, no solamente en Buenaventura, sino a nivel departamento, donde destacamos estas unidades en Tuluá, en Palmira, en Buga. La gente es muy cercana y brinda información, no solamente de posibles actores extorsionistas, sino de algunas modalidades que de pronto no hemos descubierto en el ámbito investigativo. Según informó el comandante del GAULA, el departamento va a más de 15 capturas en el Distrito Especial de Buenaventura por delitos como la extorsión. Gracias a la denuncia efectiva de los ciudadanos se han podido adelantar investigaciones con la Fiscalía General de la Nación y esto ha conllevado a que hayamos aumentado el número de capturas por el delito de extorsión, tanto en Buenaventura, como en Tuluá, como en Palmira. Todas estas personas que vienen dinamizando el delito en esos sectores ya se han adelantado investigaciones, se han podido capturar. En Buenaventura podemos hablar que tenemos un aumento de más 15 capturas en cuanto al delito de extorsión y eso es algo positivo, sumamente positivo. ¿Por qué? Porque ha funcionado el código QR, ha funcionado la línea 165 y ha funcionado la presencia permanente en sitios como La Palera, en sitios como el San Andresito, el Malecón, el sector comercial del centro y de la Simón Bolívar, que eran unos sectores que eran afectados por estos sujetos que de alguna de las dos facciones venían a realizar extorsiones. El Grupo GAULA de la Policía continúa realizando campañas de prevención e investigaciones en los diferentes municipios del departamento con el fin de que la ciudadanía se encuentre más segura.